¿Sabías que el azúcar nos envejece rápidamente? Yo soy Elena y estás en Mujer Nogara. Sin darnos cuenta, el azúcar ha formado parte de nuestra alimentación a lo largo de muchos años. ¿Quién no ha horneado galletas o bizcocho en casa alguna vez? ¿O cuántas veces hemos dicho o hemos pensado, me apetece algo dulce? Evidentemente, todo ello sin percatarnos que gran parte de los alimentos que consumimos ya la contienen. ¿Frutas, comidas procesadas, bebidas, bollería, caramelos, snacks? El problema es que el azúcar tiene la habilidad de enganchar y no es para nada buena para nuestra salud. Si hablamos en líneas generales, el consumo excesivo de azúcar aumenta el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, sobrepeso y obesidad, caries, hipertensión, inflamación, diabetes, incluso cáncer y alzheimer. Se recomienda no pasar la dosis diaria recomendada, que es de unos 25 gramos aproximadamente. Pero hay muchos productos que muchas personas ingieren diariamente que sobrepasan con creces esa cantidad. Por ejemplo, una lata de cola contiene ya 35 gramos de azúcar. Un bote de 300 gramos de tomate frito suele rondar los 40 gramos de azúcar. Y una tira de 17 gramos de chocolate con leche contiene 10 gramos de azúcar. Y así podríamos estar todo el día. En el blog te dejo tablas de alimentos con las cantidades correspondientes. Pero ahora pasemos a cómo nos afecta físicamente, cómo afecta al estado de nuestra piel. El azúcar acelera de manera importante nuestro envejecimiento, ya que elimina los antioxidantes de nuestro cuerpo. Te he hablado de ello en diversos vídeos. Aquí te dejo uno. El consumo de azúcar provoca una reacción química llamada glucosilación o glicación, que se produce entre una glucosa y un aminoácido de una proteína. Esto a su vez genera unas moléculas llamadas AGES que provocan daños oxidativos irreversibles. Lo más evidente es la pérdida de colágeno y elastina, porque se traduce en arrugas bastante marcadas y líneas de expresión. Otro de sus efectos es el acné o la piel opaca, esas pieles que no tienen nada de luz, nada de vida y la flacidez. En el caso de que estés ingiriendo más azúcar del recomendado, te aconsejo que vayas reduciendo poco a poco su consumo, ganarás en salud y si te interesa cuidar el aspecto de tu piel, bebe mucha agua, reduce el consumo de azúcar evidentemente, utiliza un serum de vitamina C y sobre todo lleva una dieta equilibrada.